salvador que pasó leo nada nada trabajando trabajando leo no hay más vamos a checar noticias muy buenas muy buenas hay muchos comentarios ahorita si ha fallado el doctor catel realmente los pronósticos que venían ahorita caminando no son muy alentadores explícame hay muchas variables muchas variables por ejemplo ya había mecanizado la curva de la pandemia que se había estabilizado ya había llegado a su tope máximo pero claramente habíamos explicado por ejemplo que si esto venía mecanizado realmente con un estudio de un protocolo que venía direccionado directamente desde la oms para generarlo a nivel internacional pero si es un protocolo obsoleto que te rebasa que fue estipulado que no fue modificado para avisar oportunamente realmente aunque méxico se haya adelantado a este proceso tenía que tomar en cuenta algunos factores algunos factores que había que computarizar para elevar los elevarlos realmente a la capacidad de crecimiento de la población al funcionamiento de la población ahora si encaminas dentro de estos factores y variables a que la población tú la encaminas a fines de semana largos fines de semana de revés en lo que te va a preguntar no entiendo qué onda con eso mira si usted es cerrar sustentar la economía sustenta la economía pero abres otro proceso donde la gente la gente si checas ahorita en un proceso de pandemia yo vivo en una unidad habitacional tienes un gran riesgo de contagio porque mira todos están ahí en hay riesgo de contagio pero se viene fortaleciendo realmente por la temática de que te dicen resguardo domiciliario a lo menos posible como lo habíamos explicado nosotros salimos a grabar de carrera por los temas que se han investigado inmediatamente llegamos al resguardo trabajamos como vamos al día trabajamos tres o cuatro horas dentro del poco horario que hay inmediatamente llegamos al resguardo pero si esto no se sigue si se sigue fiestas adicionales la gente se reúne se reúne porque fulanito de tal va a organizar un reventón porque fulanito de tal no le interesa realmente lo que está pasando entonces son obstáculos obstáculos pero obstáculos que te fueron encaminando desde antes ahora sí que la lógica de la lógica lo ilógico de la lógica ahora cada uno de estos procesos te van encaminando a que debes de enfocar nuevas variables ahora eso no preocupa tanto pero si entra de un mecanismo de una variable que se te sale fuera de contexto de que muchos se te dan a la escapada para ir a reventar para hacer el reventón hacer un foco de contagio ahora esto venía mecanizado a que adicionalmente fuera de contexto dentro de una labor de investigación científica se checó que el principal foco de contagio dentro de las respuestas que estaban dando las autopsias en China que fue el primer impacto supuestamente ahorita a nivel internacional se encontraron algunos detalles en las autopsias que se están formando unos coagulantes dentro de este desarrollo por ejemplo ahorita el impacto a nivel internacional muchos están atacando los anticoagulantes los anticoagulantes mismo lo dijimos que el centro médico lo está atacando en América Latina están atacando mucho esos anticoagulantes que se están generando en el cuerpo con algunos medicamentos ahora muchos se están generando el estudio por opacidad de la de la OMS pero deben de cambiar la temática porque este la ingeniería seguía trabajando tú haces un repunte bajo un protocolo pero el impacto te sigue llegando ahorita apenas esta semana vi que bajó y vi que bajó porque te digo yo llego y checo el carro que tanto impacto tiene ahorita esta semana vi que bajó pero las semanas anteriores quiere decir que tú das un impacto de una resolución por un trabajo que se vea venía mecanizando por medio de un protocolo de actuación pero se te sale fuera de control donde el impacto lo sigues teniendo ahora tenías que checar por ejemplo este todo todo toda la forma de actuación estuvo bien se trabajó con la infraestructura estuvo bien posesionado ante una problemática que nos rebasó este medicamento rápido a mover los mercados para tener los medicamentos que no había por los impactos anteriores que había había un arrastre de los sexenios este pasados pasados personal publicidad se manejó muy bien pero el protocolo de actuación traía deficiencias deficiencias que tenía que haber mecanizado ahorita para decir muchos venían hablando que este impacto realmente nos iba a llevar gran parte del año porque porque el posicionamiento de las vacunas no nos iba a plantear una vacuna rápida donde la oms misma salió dijo al vapor 18 meses nosotros dijimos que por lo menos son tres años tres años pero venían mecanizadas con lo del impacto de la ingeniería y las posibles vacunas que traía bill gates que ahorita por abajo del agua ya muchos laboratorios la van a querer disfrazar pero bueno lo que están haciendo por cierto ya todo ya casi la mayoría del mundo yo tengo yo la tengo yo la tengo yo sí pero las economías las economías siguen trabajando y ahorita hay que tratar de despertar las porque el impacto se salió fuera de control ahora si nos dimos cuenta por ejemplo que un protocolo te está impactando en una primera fase y otros que les impactó al principio hubo un rebote tienes que hacer la modificación desde antes estandarizar un calendario sabiendo que todavía tienes el impacto de los sulfatos de aluminio en el ambiente ese es algo que no se ha estudiado pues a mí no me cheque y ahora puedes irte a contrarre los fines de semana y vamos a abrir el centro turístico pues entonces viene siendo lo mismo o peor porque ahí sigue el virus va a entrar más directo porque porque estás abriendo a través de las puertas este de otros países a que en realidad si estén contagiados si no te da pero mira uno de los vicios ocultos de manejar la ingeniería ante el proyecto de un virus perfecto lo hay algo que se le sale fuera de control que no la no lo han alcanzado a definir realmente realmente la ciencia se está quedando atrás porque porque si tú sales y dices que traes el respaldo científico de los mejores científicos de méxico que respaldan tu trabajo nadie les ha dicho por ejemplo que los sulfatos de aluminio que se mantienen en los contaminantes que suben y bajan y que han seguido impactando hasta la semana pasada lo que se les olvida es de que los contaminantes tienen un trabajo en el día y un trabajo en la noche tienen que ver cómo cómo está evolucionando este fluir el contaminante se mantiene en el aire aumento de calor se empieza a dispersar se seca y empieza a bajar pero en la noche con el factor de humedad se vuelve a humedecer y empieza a elevarse elevarse entonces si lo seguimos teniendo en el medio no lo vamos a poder entonces que me recomiendas un fuerte aguacero para que se vaya por el caño ahorita lo que necesitamos por ejemplo es de tener de lleno la geoingeniería para que no mueva el agua que ahorita trata de reestructurar el ciclo hidrológico como debe de ser bien es bien el impacto de la temporada junio julio y agosto leo temporada de lluvia si nos viene como debe de ser esto se va pero ya no va a subir ni va a bajar dentro del medio que bueno que termina la temporada de lluvia llegan a los bienes por eso y llegan a la temporada de invierno viene si no llega la temporada invernal agárrate porque si no viene la temporada de lluvia y viene la temporada invernal esto se va a duplicar o se va a triplicar a ver a ver a ver estos puedo dar una opción puedo que la gente se vaya preparando 40 gripales ya lo dijimos ya lo dijimos abiertamente si el mercado el mercado ahorita está en espera de que se activen las economías abre las farmacias abre abre la comunicación abre la comunicación para que la gente la gente se pueda apoyar es ilógico por ejemplo de que ahorita yo llevo un malestar llevo un malestar hablo con mi médico de cabecera y me manda vía celular lo que tengo que comprar voy y no me lo venden entonces necesito la receta médica donde esto vino caminando en el sexenio de la pandemia de la influenza donde nos cerraron las farmacias y ya no se pudo trabajar porque esto no nos hubiera impactado volvemos otra vez a lo mismo al mexicano no le hubiera impactado pero hay que cooperar hay que cooperar y seguir con las farmacias cerradas no es válido no es válido porque es una muerte ahora sí que una muerte lenta y dolorosa no es que quieren activar la de la economía esa es la pauta activa la de la economía donde no puedes lo único que vas a generar ahorita es un choque porque el impacto se sigue teniendo en el ambiente mientras no vengan las lluvias fuertes esto va a seguir pero tienes a la ingeniería donde se les avisó que checar en los aeropuertos los aeropuertos ahí es donde salía más los aeropuertos que tienes en el en el área clandestina más los que tienes en la zona con la zona corrobada realmente la oposición sigue trabajando leo señores vayanse a comprar su paracetamol y su ácido acetacílico y su ambroxol perdón hay porque viene un impacto más caro mira ahorita lo que hay que seguir informando lo que hay que seguir informando por ejemplo es de que este para el virus no hay vacuna lo único que pero si no puedes prevenir con este tipo de medicamentos y tú lo sabes inicia con la bacteria de la gripe hay que atacarlo inmediatamente hay que atacarlo con los anti gripales para que no pase a la siguiente etapa la fase crítica que es aquí cuando en realidad se ataca el virus pero realmente ahorita ahorita los sulfatos de aluminio siguen estando subiendo y bajando en el ambiente todo en el intemperie y todavía este es parte amarrando más fuerte que es que te gusta en el inter del día es parte de lo que es la contaminación y parte de lo que es el desarrollo también de la actitud humana donde se están generando las fiestas secretas no hay cooperación no hay cooperación y este bravo méxico punto de impacto pero también también lo que se tiene en el ambiente tras lo que siguió trabajando esto la que ingeniería siguió trabajando aquí a lo mejor con el desconocimiento por ejemplo del área de gobierno realmente los golpes bajos siguen caminando siguen caminando siguen caminando donde se les informó realmente que son los sulfatos de aluminio lo que estaba impactando directamente en los pulmones lo que está impactando en la sangre en el sistema respiratorio y realmente está impactando en los órganos leo porque porque se estaba formando ya un área un área muy este muy fuerte de coagulación la gelatinosa para que lo entiendan más a gelatinosa entonces tiene las variables tienes el proceso de modificar un protocolo de actuación porque se te entregó un obsoleto tiene la iniciativa para cambiar lo cambiarlo los únicos que están tomando la iniciativa porque están trabajando sólo en la unidad médica la unidad médica está trabajando bajo la experiencia que tiene porque les preocupa realmente por ejemplo ahorita este el doctor gatel caminó muy bien pero ahorita realmente se salió fuera de control ahora viene donde ahorita todavía lo puede contrarrestar en este tiempo lo puede contrarrestar agárrate donde abra las escuelas porque se le viene el impacto con los estudiantes y va a ser una voltereta una voltereta volvemos al retroceso no 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 espérate el impacto bueno sí porque viene corregido y aumentado tienes razón viene viene corregido porque ahorita nosotros estamos protegiendo a nuestros hijos pero con eso de que van a ver ya reventones y los fines de semana o sea no entiendo no esa es una de las etapas por ejemplo donde se les fue encaminando a los fortalecer la economía con los fines de semana largos bien reventón vámonos a acapulco vámonos a veracruz vámonos a cuernabaca vámonos a guanajuato vamos a la reventón a echar relajo ahora tomas cosas frías leo hielo cerveza eso activa otra vez la gripe que te inducieron se activa otra vez si no la curas a tiempo se activa el virus puede reírse repercutir en eso exactamente entonces no quieren concentración masiva la policía de que hay concentración masiva en las funerarias va señores aléjense pone orden les dice y cuál es el impacto que deben de tener y cuál es en la cantidad de gente que deben de tener pero la policía escucha que hay fiesta y no pone uno pone el orden ese ese es un uno de los impactos que se tienen pero otro de los desarrollos que vienen mecanizados es de que se debe de modificar toda la estructura porque el posible rebote viene caminando pero porque viene caminando a china te avisó desde antes te avisó por ejemplo que el impacto que se tenía de los sulfatos de aluminio quedaban en el medio subiendo y bajando por eso tuvo el rebote la gente que generó anticuerpos ya no tanto pero la que no los ha generado es en la que le está le está pegando ahora hay gente que les impactó pero tenía sus defensas bajas y les volvió a impactar eso es lo que tienes que estudiar eso es lo que te tiene que cambiar un protocolo de actuación porque porque el protocolo directamente del ams ese quedó obsoleto ya lo rebasó completamente uno por omisión dos porque se basó con el mismo protocolo que tenía anteriormente pero no vio el impacto de las variables que venían uno por no estudiar a la población que ese es uno de los impactos también que los rebasó y otro no enfocarse a estudiar directamente al virus porque la aún tenía que estudiar al virus y decirle realmente que traía traía realmente una coagulación para que se enfocara cada país a atacar directamente los coagulantes decirle que lo único que podía liberar al medio ambiente de que este virus no era el airecito que se lo llevara a otro lado y que lo dispersara porque se seguía mecanizando lo único que lo podía eliminar completamente es el agua pero no tenemos lluvia pero si no hay lluvia porque la misma lluvia no las está moviendo la IPCC que también se ha salido fuera de control entonces impacto de la IPCC y de la OMS e impacto que a nivel nacional no podemos ver esas variables y las tenemos que estar explicando al aire Leo a pesar de que haya muy buenos proyectos con la comunidad científica comunidad científica que sigue con una venda en los ojos y algo tan sencillo Leo claramente lo explicamos si busca respuestas a un problema estas están en el mismo problema no se enfoque con algo que está fuera de contexto el mismo problema te da las respuestas te dijo que todo se coagulaba tenías que checar para ver si podías manejarlo con unos anticoagulantes donde se abrió la pauta para checarlo hicimos un estudio de los anticoagulantes o los coagulantes que podía haber que nos podían afectar ahora que uno nos haga caso a nosotros que vea que toda América Latina empieza a despertar con los anticoagulantes que hacia Europa están trabajando los anticoagulantes así de fácil ve como se está moviendo el entorno para ver como está trabajando el virus más cómo fue el impacto porque realmente todos los gobiernos saben cómo impactó esto exacto ahí están señores espero y de verdad nos hagan caso a ver qué pasa ya saben señores suscríbanse ahí está la cajita de comentarios Leo Díaz Renacimiento 4T cuídense hasta pronto adiós a